La búsqueda de los restos del avión de la compañía ASEMAN prosiguió con la participación de helicópteros y escaladores en la zona montañosa del centro de Irán, donde se cree que el aparato se estrelló el domingo con 66 personas a bordo. El director ejecutivo de la Media Luna Roja de la provincia de Izafan Mohsen, Momemni, citado por la agencia ISNA, indicó que en la zona también han sido desplegados perros rastreadores y dos helicópteros de su organismo. La Casa Blanca informó a través de un comunicado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó mejorar los controles de antecedentes penales para la compra de armas, esto después de los hechos ocurridos el miércoles pasado. Tres hombres implicados en el escándalo sexual de Oxfam en Haití supuestamente amenazaron físicamente a testigos por sus actos durante una investigación interna realizada en 2011, informó este lunes la organización no gubernamental. Un niño de seis años y tres adultos resultaron heridos luego que un hombre enmascarado comenzó a disparar contra un grupo de personas afuera de un restaurante en San Antonio, Texas. El jefe de la policía informó que dos de los adultos se encuentran en condición grave, aún se desconoce el motivo de los hechos.